Illuminati Mewsik Inky DJ Quartner PB y Alexis Tomix Riff a la papa y ya tu sabes Cuyo feo Mami, 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 yote a coto Mami, 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 mama, mami, yote a coto Mami, 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 santo, en cuando yo santo ¡S samurai! Chíyte lo que hice Ekuuia Mote 2 Mote 2 No quiere que esto es perreo Mué�elo frago Mué�elo frago Vamos a su worried Vamos a su worried Ay se van a mi Aje de andro Mamá, nunca dejaré de perrear Para esto, nací Sí, 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 mi reina Está escuchando a lo nuevo Adi, Alexito Mix con DJ Warrior Carajo, eh Cumbia 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 . . Métele, 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 métele Dale papi, ya tú sabes Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.